¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela González y los invito a que nos acompañen a ver este programa de Voces Niños. En esta ocasión platicaremos de los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género. Así que no le cambien. ¿Qué tal? Así es como damos comienzo a este programa de Voces Niños. Y bueno, como comenté, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy son los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género. Para ello se encuentra con nosotros aquí en el estudio una invitada que es la psicóloga Isek Alvear Estrada, que es especialista en sexología educativa y clínica. ¿Cómo estás Isek? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, contenta de estar con ustedes una vez más. Y bueno, sobre todo hablando de este tema que es tan importante para los niños y evidentemente para los papás, ¿no? Para que puedan tener una idea de probablemente una mejor educación. Hablemos de los cuentos infantiles. Vamos a entrar como en materia. En los cuentos infantiles muchas veces hay distintos, empiezan a ser como más género, más masculino o más fuerte hacia la mujer o viceversa, ¿no? Que si son de los piratas ganan y los otros pierden, las mujeres no hacen gran cosa, etc. ¿Cómo lo ven los niños? ¿Les puede llegar a afectar o cómo lo percibes tú? Muchas veces los adultos pensamos que este tipo de contenidos no afectan a los niños, ¿sí? A veces pensamos que los niños no entienden, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho? No, él no sabe. No, él no opina. No se da cuenta. Exacto, pero creo que, bueno, afortunadamente estamos también en una nueva etapa en esta cuestión. Estamos tomando más en cuenta a los niños y nos estamos dando cuenta que los niños, claro, que perciben todo. Y es lo mismo que pasa con la literatura infantil, ¿sí? Y cuando nosotros leemos un libro, ¿sí? Un cuento a los niños donde todas las características de las mujeres son estos estereotipos de género que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo como la sumisión, ¿sí? Como la cenicienta. De que les lavaba los pisos, ¿no? Que generalmente son estas mujeres que se dedican a la casa y a los niños. Y no estamos diciendo que las mujeres que se dedican a la casa y a los niños estén haciendo una labor mala. No, al contrario. Pero debemos saber que no es lo único que podemos hacer las mujeres. Por supuesto. Y muchas veces, la mayoría de las veces, en este tipo de literatura es lo que se representa, ¿sí? Esta idea de que la mujer solamente debe enfocarse en el cuidado de la casa, de los hijos, de la belleza femenina, ¿sí? Y el mayor objetivo o la mayor meta a cumplir de una mujer es casarse, encontrar como a este príncipe. Claro, y cuidar a sus niñitos y estar en su casa haciendo de comer a su maridito. Así es. Pero bueno, sabemos que hoy en día no es real. Hoy en día las mujeres trabajamos, hacemos, ¿sí? Producimos, somos creativas también. Por supuesto. Y somos capaces de elegir también a qué edad queremos casarnos, a qué edad queremos tener hijos. O si decidimos también no hacerlo, es válido. Por supuesto. Y no afecta en este caso, más que por la sociedad, volvemos a lo mismo, ¿no? En este caso que digan, ay, no lo hizo, no tiene hijos, no se casó, etcétera. A los niños en sí, ¿cómo les llega a afectar este tipo o no les llega a afectar el tener este tipo de cambios en la literatura infantil? De que los roles que se juegan, a lo mejor del fuerte, el que le pega como en las caricaturas, es exactamente similar. Sí, sí hay definitivamente una afectación. Y yo podría incluso decir que suele ser en la mayoría de los casos negativa, porque reprimimos a los niños, ¿sí? En esto que hablábamos ahorita de las mujeres, pero también pasa con los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado, tú no llores porque eres niño? Los niños no lloran, ¿sí? Los niños son fuertes, son valientes. Los niños son intrépidos, los niños se atreven. Y entonces estamos obligando a los niños, hombres, a hacer cosas que muchas veces no quieren hacer, que no están preparados para hacer. Y van creciendo con esta mentalidad, ¿sí? Llegando probablemente a desarrollar actividades, incluso laborales, que no desean hacer. Quizá acercándose más a actividades de ingeniería, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente están pensadas más para los hombres y olvidándose de estas áreas humanas y artísticas que muchas veces también los hombres desempeñan y destacan. Son maravillosos. Yo conozco bailarines que son de primer mundo. Así es, ¿sí? Entonces, socialmente les pega muy fuerte el hecho de poder reconocer que tienen este deseo de desarrollar cierta actividad que desde los estereotipos sociales no está dada para los hombres. ¿Se llegan a sentir reprimidos? Así es, ¿sí? Y las mujeres también, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ay, es que, bueno, ¿será buena manejando, no? Si vemos ahora a las mujeres de chofer, ¿no? Ah, no, claro. Y luego dicen, ay, sí, seguro ha de ser mujer. Exacto. Cualquier error, seguro es mujer, ¿no? Entonces, claro que afecta, ¿sí? O si es una mujer que va y trabaja y va a la casa y atiende a sus hijos, entonces la gente se empieza a cuestionar, híjole, ¿y podrá? Porque no creo que pueda ser todo. Es que si trabajas vas a descuidar la casa. Sí, nos damos cuenta cómo sí afecta en la ideología cuando somos adultos. Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Así es. ¿A partir de qué edad los niños comienzan a entender qué significa el género? Aproximadamente a los 18 meses, ¿sí? Puede ser antes, puede ser después. Sin embargo, bueno, es en esta etapa cuando los niños probablemente no entienden específicamente el concepto de género. Pero ellos ya tienen claro que hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer, ¿sí? De manera independiente, si los niños van a tener un papá y una mamá en casa, siempre van a tener una figura masculina y una figura femenina, ¿sí? Ya sea el tío, la tía, el abuelito, la abuelita. Entonces, van a desarrollar esta diferencia, esta idea de la diferencia en las características que se presentan entre hombres y mujeres. Y entonces el niño se va a empezar a identificar con uno de los dos géneros, ¿sí? Por supuesto. Partiendo de ahí, vamos a darnos cuenta que incluso el lenguaje en los mismos niños va cambiando, ¿sí? El hecho de cómo llegan a la escuela y le dicen a otro niño, no, este, el que llegue al último es vieja, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Dónde escuchamos esto? En casa. Exacto, ¿sí? En algún momento algún adulto lo dijo y entonces el niño lo adopta, ¿sí? Lo adopta como propio y lo empieza a reproducir con otros niños. ¿Pero sabrá qué significa el niño? El niño tiene esta idea, sí, probablemente no muy clara como nosotros los adultos, pero tiene esta idea de que ser vieja, ser mujer, ¿sí? Porque este término, ser adoptado para las mujeres, es malo, ¿sí? Porque el último es vieja. Entonces, es como, ¿qué pasa con ser mujer? ¿Qué pasa si llego en último lugar? Estoy diciendo además que en las jerarquías las mujeres se quedan al final. Sí, por supuesto. Sí, entonces, desde muy pequeños vamos teniendo como este tipo de lenguaje y nos vamos mentalizando que así es, ¿sí? Llega un momento, en psicología hay un término que se llama introyectos y llega un momento en el que justamente los introyectos son todas estas ideas que nosotros vamos teniendo y que no tenemos idea de dónde las sacamos, pero las damos por hecho, ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado que con las mamás, es muy común, ¿no? Que le dices, ¿pero por qué mamá? Porque sí. Ah, sí, por supuesto. Sí. No hay más, así porque lo dijo tu padre. Entonces, no sabemos de dónde vienen las cosas, pero nosotros las reproducimos y es lo que les estamos enseñando a los niños, ¿sí? Porque no les damos una explicación del por qué esto, por qué lo otro, ¿sí? ¿Por qué los niños no lloran? No, porque eres hombre y eres macho y eres valiente. Vamos a una pausa, regresamos platicando de los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género, nos encontramos con la psicóloga Isek Alvear Estrada, esto es Voces Niñas. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños, el tema del cual estamos platicando son los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género. Y se encuentra con nosotros la psicóloga Isek Alvear Estrada, que ella es especialista en sexología educativa y clínica. Y bueno, Isek, continuamos ahorita, estábamos platicando antes de irnos precisamente de cómo es este machismo que llega a afectar, ¿no? De que los padres en muchas ocasiones les dicen, no, tú no juegues con esas muñecas porque son de tu hermana. O tú, hija, no agarres el balón porque eso es de niños, ¿no? Y cómo llega a cambiar eso, qué llega a afectar o qué tendríamos que hacer para que no surgiera esa ideología y no nos hiciera, al crecer, una idea que es errónea. Mira, es importante esto que preguntas porque los papás de verdad muchas veces tienen esta preocupación, ¿sí? De qué juguetes les puedo dar a mis hijos si son hombres y si tengo niño y niña, ¿cómo le hago para que no mezclen sus juguetes y para que no aprendan roles que no les corresponden? Bueno, los juguetes no tienen género, ¿sí? Es bien importante que sepamos esto. Cuando nosotros pensamos en una vivienda, en una casa, pensemos en un matrimonio heterosexual, ¿sí? Es decir, de hombre y mujer. Entonces, en este matrimonio donde hay un hombre y una mujer, a pesar de que están los dos, ¿sí? Que son de sexos distintos, que son de géneros diferentes, ambos tienen responsabilidades en casa. Entonces, cuando el niño de dos años, de tres años, juega con la hermanita, ¿sí? A las muñecas y juegan a que hay una cocina y juegan a que hay un bebé y de pronto el niño también se involucra en esta situación de cuidar a un bebé, lo que le estamos enseñando al niño realmente es que cuando él sea grande y quizá decida ser padre, también se tiene que involucrar en el cuidado de estos hijos, ¿sí? Ok. Le estamos enseñando que también en alguna ocasión quizá le tocará cocinar algo. Sí, por supuesto. Entonces, de verdad, hay que entender que estamos preparando más bien a los niños para un trabajo en equipo en algún momento. Porque también pensemos en un hombre, ¿sí?, heterosexual, que no tiene nada que ver con la preferencia, de verdad, yo se los digo siempre. Los juguetes que los niños usen, el tipo de cuentos, por ejemplo, si hay una princesa, si hay un hada y es un niño el que lo está leyendo, eso no tiene nada que ver con la preferencia sexual que va a tener en algún momento, ¿sí? Es decir, si le van a gustar hombres o mujeres, ¿sí? Entonces, en algún momento más bien cuando este hombre crezca, si él decide no casarse, ¿qué va a pasar entonces? ¿Va a vivir todo el tiempo con la mamá esperando a que la mamá le guise, le lave, le planche o tiene que hacerse independiente, ¿sí? O en todo caso tener el suficiente dinero para poder pagar por esto. Por supuesto. Pero entonces entendemos que realmente la manera en la que los niños juegan no tiene que ver con una preferencia, que es algo que preocupa mucho a los papás. O sea, ¿qué tendrían que hacer los padres? ¿Dejar que jugaran con lo que ellos quisieran? Exactamente, sí, y más bien irles explicando o preguntarles. A veces los papás no se acercan a los niños. ¿Por qué elegiste este juguete? ¿Qué te gusta de él? Ah, ok, ¿y tú por qué lo juegas? Sí, recuerdo mucho una compañera sexóloga que ella está educando justamente a sus hijos de esta manera, ¿sí? Tiene un niño, entonces el niño en una ocasión le dijo, mamá, cómprame una carriola y un bebé. Y ella le dijo, ¿por qué quieres una carriola y un bebé? Porque cuando yo era más chiquito tú me llevabas al parque en mi carriola y cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú y mi papá que me llevaban al parque en la carriola y yo quiero llevar a mi bebé en la carriola. Ah, ok, entonces ella sabe perfectamente que la idea que tiene su hijo es que cuando sea grande y sea papá, al menos ahorita que es niño él quiere ser papá, quiere ser ese papá que se involucra con sus hijos. Entonces nos damos cuenta que a veces lo que nosotros estamos pensando, como el morbo que le llegamos a poner a las cosas, no es lo mismo que el niño está pensando. Sí, por supuesto, los morbosos en este caso serían los padres o los adultos, ¿no? En este caso, háblame de los roles de género, tenemos en las canciones, en la poesía, ya hablamos de los libros, ahora también los libros de la escuela, ¿los llegan a tener? Probablemente sí, sobre todo cuando, por ejemplo, se enseña a los niños o a los adolescentes, cuestiones del cuerpo, sí, de anatomía, específicamente órganos sexuales, sí, cuando nosotros hablamos de esto, más que el contenido en los libros, yo diría, la manera en la que los profesores se están educando es también desde estereotipos, sí, porque muchas veces llegan esos temas y no los tocamos, sí, es como, no, hay que enseñar a los niños, exacto, le estamos enseñando a los niños, a los adolescentes, que eso es algo sucio, que eso es algo malo, y entonces después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿por qué no me preguntó? ¿por qué no se cuidó? ¿por qué no tiene información? Porque no se la estamos dando, sí. También muchas veces, como papás y como profesores, estamos propiciando esta diferencia, sí, ¿cuántas veces hemos escuchado que maestras, sí, dicen a las niñas, pero tú júntate con las niñas, aquí hay puros niños, sí, ¿qué pasa? ¿cuál es el peligro de que esta niña esté sentada con cinco niños? Están jugando, sí, no pasa nada, no hay un miedo a que la niña quiera ser como los niños, sí, probablemente, además es más divertido el juego de los niños. Bueno, desde los roles, sí, justamente, lo que acabas de decir es, los juegos de los niños son más divertidos, ¿por qué? Porque desde los roles, los niños se pueden ensuciar, se revuelcan en el piso, exacto, sí, a los cochecitos, son un poquito más rudos, y a las niñas, ¿qué nos decían? No, tu modosita, siéntate bien, con cuidado, no te vayas a caer, todo el tiempo como si fuéramos de cristal, muy frágiles. Sí, exacto. Entonces, justamente, empezando a entender que no debemos reproducir estos roles, estos estereotipos de género, perdón, es como vamos a dejar que el niño sea más libre, y entonces, si a la niña le encanta andar brincando con los niños, bueno, que lo haga, sí, porque las características específicas, sí, de ella, son así, a ella le gusta más el juego así. Habrá niñas, como también habrá niños, sí, que digan, no, a mí no me gusta jugar a eso. Sí, por supuesto, que no quiere jugar ni fútbol, exactamente. Y entonces, también vemos a los papás diciéndole, pero tú ve, pero es que tú eres niño, ¿cómo te vas a quedar aquí con tu hermana? Tú tienes que ir allá, a mí no me gusta el fútbol. Sí, no, y les dicen, usted juegue fútbol, juegue como hombrecito, ahora le va. Y entonces, esa parte de que, por otro lado, se queda sentado el niño, los mismos compañeros llegan a ser bullying. Así es, sí. Y hay que recordar, como les decía hace un rato, los juguetes no tienen género, los deportes tampoco tienen género, los colores no tienen género, eso de el rosa para mujeres, el azul para hombres, sí, no es cierto. O sea, ¿cuál es el problema con que las mujeres usemos azul, y cuál es el problema con que los hombres usen rosa? O sea, ¿esto no quiere decir tampoco que entonces las mujeres no vamos a usar rosa? No, claro que no. O sea, se trata justamente de que cada quien haga lo que desea hacer, sin que se vea reprimido por esta parte social de que como eres hombre, no eres capaz o no deberías estarlo haciendo, ¿sí? O como eres mujer, no vas a poder, ¿sí? O no se ve bien una dama haciendo esto, ¿no? Porque además, bueno, si pensamos en la etimología de las palabras, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Dama significa domesticada. Fíjate, nada más, desde ahí empezamos, madre mía. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando de los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género. El teléfono aquí en Producciones 243-6200, extensión 158 y 188. Regresamos aquí en Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. Quiero recordarles lo que son las redes, que es en el Facebook, es Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así mismo en el Twitter es arroba imrytv-morelos. Y bueno, pues nos transmitimos por los canales 15.1 de Señal Abierta, el 15 y el 715 de Easy y 10 Total Play, para los que me han preguntado. Bueno, pues el tema del cual estamos platicando son los cuentos infantiles y los estereotipos en roles de género. Y se encuentra con nosotros la psicóloga Isera Alvear Estrada, que es especialista en sexología educativa y clínica. Ahora sí, Isek, platícame, ¿quién eres, qué haces y dónde estás? Bueno, pues mi trabajo principal consiste en la terapia psicológica y sexológica. Yo trabajo con adultos en su mayoría, entonces, bueno, en este caso trabajaría con los papás de los niños, ¿sí? Pero también conmigo hay un equipo de psicólogas, que una se especializa en trabajar con niños y la otra con adolescentes, ¿sí? Creo que justamente las personas que nos ven, si se interesan, podrían ir ya sea a un proceso terapéutico, que la duración mínima de un proceso terapéutico es de tres meses para que podamos ver un resultado, o a una consulta de orientación, ¿sí? Una consulta de orientación, normalmente nos llevamos una o dos sesiones, dependiendo del número de dudas que las personas tengan. Eso es a lo que iba a haber, alguna duda, dirán los padres que nos escuchan por la radio, que nos ven por la televisión, ¿por qué tendría yo que ir? ¿Por qué me surgiría esa duda o por qué sería importante ir? Muchos de mis pacientes, algo que les genera mucha ansiedad, es el hecho de que los niños empiecen a preguntar sobre sexualidad a los 3, 5 años aproximadamente, ¿sí? Que empiezan a preguntar, ¿y por qué yo no tengo bello como tú, bello en el cuerpo, sí? ¿Y por qué mi papá tiene algo diferente a lo que tú tienes, sí? ¿Y cómo se llama esto? Entonces, desde el nombrar a los órganos sexuales por su nombre, tendríamos que empezar a reeducarnos y reeducarnos como adultos, ¿sí? Porque algo bien importante que yo siempre les menciono es, si yo como adulto no sé trabajar con mi propio cuerpo, no sé reconocerlo y me da mucha pena hablar de mi cuerpo, ¿cómo le puedo enseñar a un niño a hablar sobre su cuerpo, sí? Ese punto es importante porque los niños se llegan a bañar con los padres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado puede ser tan bueno, tan malo, por qué? ¿Lo pueden ver bien, lo pueden no ver tan bien, qué sé yo? Aquí hablamos de la desnudez, ¿sí? La desnudez, pues por mucho tiempo ha sido también un tabú, ¿sí? Es un tema que uno dice no, o sea, no deberían, ¿sí? Acordémonos que todos los deberían realmente tienen que ver con una cuestión social, ¿sí? Y no con una realidad muchas veces. Entonces, más bien aquí también respetando las decisiones de cada familia, porque es algo bien importante, ¿sí? Creo que yo agradezco mucho por este tipo de espacios, porque podemos también desmitificar lo que es la sexología. Sí, mucha gente dice los sexólogos permiten todo, los sexólogos son súper open mind, los sexólogos... Y no, o sea, creo que algo que también respetamos mucho son los valores familiares, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada familia, de cómo se estén organizando, es como nosotros vamos a trabajar. Entonces, si hay familias que me dicen, en mi casa sí nos bañamos con los niños, perfecto. Siempre la respuesta es, mientras el niño no se queje, ¿sí? De este tipo de actividades, no pasa nada. Y mientras tú adulto no te sientas incómodo o incómoda bañándote con tu hijo, no pasa nada, ¿sí? Va a llegar un momento en el que tú como mamá, tal vez a los seis años de tu hijo, a los diez años, digas, ya no me quiero bañar con él. No, claro, hasta antes, o hasta el mismo niño lo pide. Exacto, sí. Entonces, en el momento en el que el niño lo pide, o en el que tu mamá o papá te sientes incómodo haciéndolo, en ese momento se deja de hacer. Por supuesto. Porque justamente la idea es, no vamos a hacer nada con lo que no estemos cómodos, ¿sí? Y eso se le enseña al niño también, porque es parte de cuidarse, ¿sí? Y hay familias que dicen, no, nosotros no nos bañamos con los niños, los bañamos a ellos y a partir de cierta edad les enseñamos que se tienen que empezar a bañar solitos y ya cada quien, perfecto, también se respeta, ¿sí? Claro. Porque tampoco tiene nada de malo, pero sí, aquí una cuestión importante es enseñarle al niño que la desnudez no es mala, ¿sí? El cuerpo no es malo, porque entonces el niño va a empezar a crecer con estas ideas de, entonces, ¿mi cuerpo es feo o mi cuerpo es algo pecaminoso o es algo que no debo de tocar o por qué? No, como cuando dicen, tápate. Exacto. Tápate porque está así. Tápate ahí. Sí, o cierra las piernitas cuando son chiquititas, o sea, cierra, no las tengas así, dices, ay, espérame, ¿no? Sí, porque además no les explicamos por qué. Sí, exacto. Y lo que decíamos hace un rato, porque a veces ni nosotros sabemos por qué, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a explicar al niño por qué si ni siquiera yo lo entiendo? Entonces, siempre que nosotros le demos una consigna a los niños hay que saber por qué se la estamos dando, ¿sí? Explicarles el por qué. A lo mejor cuando yo le digo al niño, ponte ropa interior, le estoy diciendo por qué estás jugando en el piso y por qué tus órganos sexuales, ¿sí? Sobre todo los órganos sexuales de las niñas, tienen glándulas sebáceas y están mucho más expuestos, ¿sí? A lo mejor no vamos a explicarle con estos términos, pero mira, tus órganos sexuales se pueden ver afectados o vas a tener una infección si estás jugando en el piso, ¿sí? Este mejor ponte ropa interior. Y entonces les estamos explicando qué es lo que pasa y por qué les pedimos que se pongan ropa, ¿sí? Sí, claro. Por qué les decimos, a ver, cuando sales a la calle tienes que ponerte ropita, ¿por qué? Porque socialmente así estamos educados, ¿sí? Mira, no es malo tu cuerpo, el punto es que allá afuera hay gente a la que también tenemos que respetar y a la gente probablemente no le va a parecer que tú salgas en puro calzoncito, ¿sí? Entonces, vamos a ponerte un vestido, vamos a ponerte un pantalón, ¿sí? Entonces, les estamos explicando. Por supuesto, eso hablando realmente de este tipo de, de lo del cuerpo en sí, ¿no? Exacto. Ahora, casi ya para hacer un cierre, ¿qué le podríamos decir a los padres en general? En general de cómo poder ayudar, tratar y acudir a la terapia, en este caso si así fuera necesario, a los hijos para que estén más a gusto, más tranquilos y haya un mejor entendimiento. Claro. Bueno, como lo mencionas ya cerrando y enfocándonos en esta parte del tema que son los estereotipos de género, creo que es importante que los papás cada vez que vayan a decirle algo a sus hijos lo piensen antes de decirlo, ¿sí? Y como estas frases de las que hablábamos de, este, los niños no lloran, ¿sí? O las niñas bonitas no se sientan así, ¿no? Porque qué mensaje les estamos dando, de verdad pensemoslo. Yo los invito a reflexionar que cada cosa que le decimos a los niños, los niños se la van grabando. Sí, por supuesto. Entonces crecemos con la idea de que las niñas bonitas no nos tenemos que sentar así y llegan a algún punto en el que también es agradable para las mujeres no estar todo el tiempo con la pierna cruzada o no estar todo el tiempo así, ¿no? Y que a veces también digo, pues me quiero sentar más cómoda, ¿no? Sí, por supuesto. Y no pasa nada. O sea, no me genera absolutamente nada. Así hasta se te duermen las piernas. Exacto, ¿sí? Entonces no dejo de ser una mujer bonita, ¿no? Si yo me considero así por el hecho de sentarme de manera distinta. Sí, entonces, bueno, los invito más que nada a esto. En cuestión de literatura, creo que es importante que los papás vayan generando su propia literatura porque en México es complicado. En México no tenemos muchos autores que hagan literatura para niños y que además sean sin estereotipos de género. Entonces yo los invito a que ustedes como papás vayan generando su propia literatura. Sí, el hecho de crear un cuento con los niños. Sabemos que un cuento debe tener una historia, debe tener un actor principal, ¿sí? Un desenlace, ¿sí? Un final feliz. Entonces, bueno, vamos a ir resolviendo el problema dentro del cuento y también vamos a darnos cuenta de lo que el niño desea. El niño nos ayuda. ¿Quién quieres que sea el personaje? ¿Una persona? ¿Un animal? ¿Una planta? Y entonces el niño nos va diciendo, ah, ok. Claro, es ir mejor creando con los niños, ¿no? Exacto. Sería la idea. Y entonces cuando el niño nos diga, ah, y entonces el niño iba a llorar pero se aguantó. Entonces le preguntamos, ¿y por qué se aguantó? ¿Por qué no lloró? Ah, porque los niños no lloran. ¿Quién dice eso? No, los niños también podemos llorar, los hombres también lloramos. Cuando somos adultos, cuando nos pasa algo, claro que también lloramos. Entonces, ¿por qué no mejor que llore el niño en el cuento? Ah, ok. En este caso sería tener una mejor comunicación con los hijos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verte pronto para seguir sobre este tipo de temas. Bueno, pues yo me despido. Estuvimos platicando con Isek Alvear, Estrada y es psicóloga especialista en sexología educativa y clínica. Soy su amiga Marisela González. Nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en su programa de Voces Niñas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!